Ja, tú lo aves, tú lo aves Mico, lápiz consciente, el abusador, tú lo aves Tu guaguango vegetal y tu guagua sanjuanero No son lo fundamental pa' deteniar los mineros Yo tengo un reguardo hecho en punta de caicedo Yo no caigo en fiete palo, es muy fuerte lo que bebo Lo que yo llevo, lo llevo de corazón Rompe Saragüe y sape, brujer ya barata En el nombre del Señor mi aura se desacata Y el Espíritu Santo obra pa' que suene nada Tu maldad nunca fluye, tu obra no destruye Por los almos de mi Biblia es que tu pecado huye Tu infierno moderno derribo con mi cuaderno Que frío trajo el verano, caliente del invierno Ave María purísima, letra perísima Melodia loquísima, taponta y malísima Ni barra jantaza matan lo que trae mi raza Mi rat te quema como incienso en mi casa Mala cosa te taqué, borra con ti pa' chuché Veintiuna divisiones me cuidan si estoy caché Tú estás fututo, sufriendo con mi pelo en tu macuto Ontopote trementina, mi triunfo te tiene el ruto Me quieres de abajo, eso te pone bruto Buscas remedio casero pa'l dolor si no te buto A ti te hace mal, pero yo lo disfruto Soy el árbol que da fruto, yo no muero de ese sueco Que mi Dios me aprieta, pero no me ahorita Me mantienes firme y no me desenboca Yo estoy de pie por tu santo espíritu Y por mi Jesús, que murió en la cruz Muñeco y alfiler, pon tu arma en alquiler Véndese la lucifer que ni así tú vas a poder parar tus males A mí me cuidan seres celestiales Arcángeles de Dios con poderes especiales Y tú sufriendo la adema, el corazón te está comiendo Has herido tu valor, tu moral se está muriendo Por hipócrita, has probado cárdica con helio Y si sigue así, pronto será tu sepelio Evidentemente tú, no puedes soportar el progreso de tu prójimo Y quieres sembrar las semillas de la poca fe y la desesperanza Inyectar tu odio y dañar la confianza en el altísimo Pero Dios tiene un plan bacanísimo Y no desampara a sus hijos que son buenísimos Que no se doblan, que mejor oran Que no blasfemian y menos cuando lloran Que mi Dios me aprieta, pero no me ahorita Me mantiene firme y no me desenboca Yo estoy de pie por tu santo espíritu Y por mi Jesús, que murió en la cruz Que mi Dios me aprieta, pero no me ahorita Me mantiene firme y no me desenboca Yo estoy de pie por tu santo espíritu Y por mi Jesús, que murió en la cruz Patulos Music El Abusador Mico Clico Cuando me muera Se van a buscar Lápiz Consciente Una vaina dura Mico Una vaina dura Esto es una vaina dura Que lo que he caicero Comer No Gracias por ver el video.